Hey, escucha, el mensaje es para ti No todo es igual, más nuestra amistad Si es diferente, pues nos llevamos bien Escucha bien nuestra canción Creo que hay un buen cazón, te demostraré que no Pues la música y arriba, con la fuerza del amor Vamos a pegar y aplaudir con la amistad que es mágica Detendré tu horrible plan Eso sonó mucho mejor que las últimas cinco veces que la tocaron No Yo creo que es bastante obvio lo que está mal con este antiechizo ¿Que convertiste lo que debía hacer Coro en un solo eterno de guitarra? Tenía que animarla de alguna forma ¿No están intentando? Yo si lo hago Está bien, va a salir bien ¡Vamos de arriba! Oh, podríamos hacer una breve pausa Probarnos algunas opciones del vestuario que seleccioné En lo personal, me gusta mucho este ¡Ay, claro que podríamos elegir algo un poco más moderno! Intentamos salvar nuestra escuela ¡Es suficiente con tus vestuarios! Nunca hay suficientes vestuarios Solo quiere hacer esto divertido ¿No se supone que por eso estamos en una banda? No tienen tiempo para esto Se tienen que presentar para la batalla de las bandas en 15 minutos ¡Está bien! Pero... pero no está listo Si tocamos el antiechizo en la primera ronda y no funciona Las sirenas sabrán lo que tramamos Y ya no podremos tocarla otra vez Entonces hay que buscar hacer tiempo para que sigas trabajando en eso ¿Y cómo propones que hagamos eso? Compitiendo en la batalla de las bandas, ¿de verdad? Yo seré la vocalista de nuevo y seguiremos con vida hasta la final ¡Lanzaremos el antiechizo! Va a estar listo para la final, ¿cierto? Pues claro que sí Twilight jamás tiene un problema que no pueda resolver, ¿cierto Twilight? ¡Claro! ¡Entonces a ganar la batalla de las bandas! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.